Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta amor. Se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, en este, hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos elevamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ayúdenos! Y bajo el mismo sol. Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor. Si... No hay fronteras, salve.